Algo prendido pensando en que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro, eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol Grisa con dolor y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué a mi hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te salgo